esta lectura es una lectura para mis queridos y adorados capricornianos ok vamos pues entonces cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper súper bien vamos de una buena vez como decir sin perder tiempo vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este mismo momento una lectura que puede ser para el pasado o para el presente o el futuro todo depende lo que nos digan las cartas todo depende lo que las cartas hablen así que visualiza esa personita que tienes en tu mente si realmente te interesa alguien del pasado o en el presente o alguien nuevo para el futuro esta primera carta que voy a sacar en la carta de lo que esa persona quiere hablarte quiere decirte que quizás de una manera u otra no se atreve a hacerlo pero a través de estas cartas si podemos averiguarlo si podemos saber no será para todos no le resonará a todos pero si es alguien que podemos ver más o menos cómo está la situación con esa persona mira esto pues aquí hay dos connotaciones te lo digo aquí hay dos connotaciones o bien sea es una persona nueva que quiere entrar a tu vida que te está conociendo que de verdad quiere saber cómo está todo que en verdad quisiera como probar algo contigo que a lo mejor quizás le das buena onda le das buena vibra este se siente atraída por ti y quisiera a lo mejor probablemente hacer probar contigo porque te lo digo que probar porque es nada más y nada menos que la energía del rey de copas la el rey del amor probar amor contigo no es probar una amistad no es probar porque si no hubiese salido quizás alguna otra carta sino es la carta de querer probar algo contigo con respecto a una relación puede ser una persona nueva como te dije anteriormente pero también puede ser esa persona del pasado que de verdad viene con esa copa vacía y está montada pues en esa en ese trono pero va en el agua a cierta con ciertas onduladas o con ciertas olas que a pesar de que puede haber peligro y se puede caer igual esta persona quiere volver en resumidas cuentas es como que quisiera arriesgarse de todas todas a volver sabiendo que el tiempo no está muy bueno que digamos no tú sabes cómo es mira aquí se ve que la persona está completamente soltera si es una persona nueva te lo tengo que decir de una buena vez es una persona soltera no tiene perro que le ladre no tiene rabo de paja no tiene cuentas por pagar no tiene un saldo negativo nada esta persona está completamente sola soltera esperando quizás para una nueva relación y quizás sea contigo esa relación si señor aquí las probabilidades dicen que aquí hay muchas posibilidades de que esta persona quiera venir a materializar definitivamente contigo yo te voy a decir una cosa en todo caso si no si no se diera para para un tiempo largo déjame decirte que por lo menos aquí aunque sea vamos a a pretender ensayar esta situación no sé si me hice entender que a lo mejor no será para toda la vida podría ser que sí podría ser que no pero sí que te lo digo que aquí va a haber un intento de 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 ensayar de entrar en esa relación no sé si me hice entender van a ser lo se van a hacer se va a lo posible se va a hacer el esfuerzo la diligencia para entrar en esa relación sea por primera vez o quizás sea una relación del pasado de las dos formas aquí hay mucho todavía mucha tela que cortar mira pues aquí sigo aquí sigo viendo a alguien que puede estar entrando a tu vida definitivamente te lo vuelvo a repetir te lo vuelvo a recargar a recalcar aquí me sale otra vez y fíjate tú que han salido han sido puros personajes personajes solos pero personajes de importancia han salido aquí dos reyes una reina un 9 casi ya el 10 y te digo honestamente aquí es muy importante te rodeas de gente te estás rodeando de gente de valor te estás rodeando de gente de importancia y eso es muy pero muy bueno para ti y mira te siguen saliendo cartas de de pentáculos y mira lo que te dice esta es la carta que te habla del consejo de la advertencia o digamos como decir de las noticias y te están diciendo no te preocupes se te ve que vas a estar en esta relación en esta situación y cómodo o cómoda una persona esa persona que viene tampoco es una persona que viene como decir con una mano adelante y una atrás para nada es una persona que viene con cierta comodidad una persona que trabaja una persona de verdad de provecho y si es la persona del pasado pues igualito en la misma circunstancia porque veo al final de cuentas mucho veo cuatro cartas de pentáculos de cinco que han salido cuatro son de pentáculos esto es digamos de de aterrizar de aferrarse a la tierra de hacer raíces de enraizarse de 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 saber consolidar las cosas materialmente bien o sea sin rollo sin problemas vaya estar esta lectura está lo que se llama magnífica para ti y mira si mira esto el 3 de bastos y esto significa que esta persona sí que quiere entrar en la relación da si da sol punto y aparte no hay más nada que decir esta persona quiere entrar en la relación y se acabó vamos a ver puede ser una persona del pasado como puede ser una persona del futuro pero vamos a ver aquí que nos quiere decir las cartas y vamos pues dice quiere algo serio contigo definitivo quiere algo serio contigo sí señor ok ahora vamos entonces a la otra parte que nos corresponde que es la visualización a futuro con otro deck pero antes yo te tengo que hablar de esto mira esto rosas estas rosas no son de papel ni mucho menos estas rosas son rosas que son tratadas naturalmente a través de cierto tratamiento de aceites naturales nada de químicos nada de aditivos artificiales sino todo natural y son rosas que han sido tratadas para que duren más de un año un año por lo menos lo mínimo y duren un poquito más quizás son rosas que vienen de ecuador y han sido tratadas y manejadas con manos expertas manos artesanas que conocen de esto conocen del tratamiento de las rosas que tratamiento hay que ponerle las rosas para que duren así que ahí te dejo yo con esta esta bellezura esto es de rose forever es una compañía que se creó en el 2019 está ahorita en nueva york espero que se expanda por todo el mundo ojalá que así sea le deseo el mejor de los éxitos y sí que te lo digo que esto tú lo puedes aprovechar como para un día de la madre para regalarle a tu amado o a tu amada para regalarle quizás a una reconciliación quizás tú puedas poner esto imagínate a mí me traen esto así y yo caigo así de bruces imagínate estas rosas pueden venir en diferentes tonalidades yo escogí el moradito porque me fascina este es mi color preferido pero hay de las tonalidades de las tonalidades que te dé la gana eso sí si tú marcas un código que yo voy a dejar en los vídeos ellos te van a dar en nombre de nosotros el 25 por ciento de descuento así que si estás interesado mira vienen cajitas tipo corazón vienen en cajitas cuadradas rectangulares estas redondas vienen de 9 de 12 de 24 no sé de cuántas más vienen pero sí sé que vienen de varias de varias de varias cantidades de unidades ok así que rose forever ahí te dejo pues y el olor increíble seguimos entonces aquí vamos a ver para ir finalizando con esta lectura mi querido y adorado amorcito corazón vamos a ver entonces lo que nos quieren decir mis queridos saquemos la carta de la visualización a futuro como lo que se puede ver más allá lo que se puede estar viendo un poco más adelante sí así que recuerda esto es cartas para el amor y el desamor y siempre a través del presente en adelante a menos de que haya o haga falta hablar algo del pasado no del resto no hace falta ni tocar ese pasado para que el pasado quedó atrás vamos pues mira 10 de copas mira esto mira lo que al final va a llegar la visualización a futuro 10 de copas qué belleza esta persona lo que quiere es que es lo que quiere lo que quiere es entrar en una relación contigo sea pasado o sea futuro o el mismo presente una intención de materia de plantear o de replantear dependiendo el caso aquí está las de bastos si hay posibilidades y te dice la carta de hola o el hola o el sitio la carta que corresponde a las probabilidades muchas probabilidades de que aquí haya un planteamiento grande para ustedes dos y sí que te lo digo aquí está el caballero de bastos caballero de bastos muriendo de amor por ti y de deseos sí que te lo digo y aquí el 6 de pentáculos qué significa el 6 de pentáculos en el consejo el consejo que te está dando el tarot es que no te preocupes esta persona ya sabe a quién y cómo quiere las cosas sabe a quién quiere sabe para dónde va sabe que es contigo y más nada así que está muy clara esta persona y el corte es todo porque por justicia divina así que no tengo más nada que decirte en esta lectura todo está dicho todo está claro de verdad fue una lectura bastante linda bonita súper fácil y mira el corte este me fascina esta carta me parece tan bella porque es como decir yo no creo más en nada ni en nadie yo me voy para donde me tengo que ir y ya he tomado mi decisión algo serio quiere contigo esa persona así que ahí te dejo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el vídeo y decirte advertirte notificarte que los quiero o te quiero un montón nos estamos viendo pues un besito bye bye